¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a recordar el trabajo legislativo de la semana del 7 de agosto. Y de inmediato vamos a recordar lo que ocurrió en la sesión del lunes 7 de agosto. En aquella oportunidad los parlamentarios y las parlamentarias abordaron un proyecto que tendrá muy felices a las personas de Tarapacá y Atacama porque tendrán un nuevo feriado. Y eso se lo contamos en este primer bloque de Semana en la Cámara. La Cámara primero y el Senado después aprobaron el proyecto que declaró feriado el 10 de agosto de 2023 para la región de Tarapacá con motivo de la celebración de la fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá. En segundo lugar y vía indicación el mensaje extendió el feriado a la región de Atacama producto de la conmemoración del Día del Minero. Avanzamos a la jornada del día martes 8 de agosto, ocasión en la que entre otros puntos se analizó nuevamente el estado de excepción en la macro zona sur. Los dejamos con esa y otras informaciones en este segundo bloque de Semana en la Cámara. Con 102 votos a favor, 25 en contra y 16 abstenciones, la sala de la Cámara respaldó una nueva prórroga al estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur. El informe de la Subsecretaría del Interior que acompañó a la petición evalúa positivamente el despliegue de la fuerza en el territorio, lo que permitió quebrar la tendencia al alza de los hechos violentos en las provincias que se encuentran bajo el citado estado. Tampoco observó un desplazamiento de estos hechos a territorios que no se encuentren bajo la medida excepcional. Tras sumar 31 votos afirmativos, 1 en contra y 4 abstenciones en el Senado, la extensión del estado de excepción regirá por otros 15 días. Al Senado se remitió la propuesta que sanciona como falta el porte injustificado de combustible apto para acometer atentados contra las personas u ocasionar daños en las cosas durante reuniones en lugares públicos. La nueva falta se castigará con multas de 10 a 20 UTM que se aplicará siempre y cuando no se pueda proporcionar una explicación razonable para el porte de combustible. Igualmente, permite a las policías detener a las personas que incurran en la mencionada falta. Por medio de una indicación se aprobó asignar la pena de presidio menor en su grado mínimo entre 61 y 540 días a quien en el contexto de reuniones en lugares de uso público porte injustificadamente combustible apto para acometer atentados contra las personas o dañar las cosas. El Ejecutivo calificó este punto como incompatible con la nueva falta y de ser contrario con la idea matriz del proyecto. En tal contexto hizo reserva de constitucionalidad. Y las sanciones a las ocupaciones ilegales fueron parte de los temas que se abordaron en la sesión del día miércoles 9 de agosto. Vamos a ver eso y también el detalle de otros proyectos de ley que se debatieron en dicha jornada. Esto es el tercer bloque de semana en la Cámara. La Cámara despachó por unanimidad el proyecto que se focaliza en los comités y cooperativas que prestan servicios de agua potable y saneamiento para el consumo doméstico de subsistencia a comunidades rurales. Es decir, en los servicios sanitarios rurales primarios. En primer lugar, elimina el límite de caudal de 12 litros por segundo para otorgar la resolución transitoria de derecho de aprovechamiento de un comité o cooperativa de servicio sanitario rural. Además, permite que la solicitud la realice la Dirección de Obras Hidráulicas. Luego, especifica que la Dirección General de Aguas, DGA, podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal igual o inferior al solicitado. Otro perfeccionamiento se hace a la disposición que permite cavar en suelo propio pozos para bebida y uso doméstico de subsistencia. En este contexto, especifica que la obligación de los prestadores de servicios sanitarios rurales de informar a la DGA la existencia y ubicación de las obras es para que la institución las acredite y en caso de que solicite emitir un certificado que determine la existencia georreferenciada de este derecho. El servicio sanitario rural podrá utilizar el certificado, por ejemplo, para establecer un radio de protección que prohíba la realización de obras similares en la zona. También los habilitará para constituir asociaciones de canalistas o sociedades y ser incorporados a juntas de vigilancia. Tras dos jornadas de intenso debate, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. La idea de legislar del proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Específicamente, el texto modifica el Código Penal para sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones. Extendiendo el periodo de flagrancia tratándose de este delito. A su vez, permite tanto durante la investigación del delito como al presentar la demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado y autoriza aplicar técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones. En representación del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Toá, recordó que el delito de usurpación debe ser actualizado, ya que hoy abarca desde la necesidad de vivienda de las personas en campamentos hasta los loteos irregulares, las tomas de segunda vivienda y las acciones violentas en la macrozona sur. Con la unanimidad de 134 votos a favor, la Cámara despachó a ley el proyecto que sustituye el reajuste de las remuneraciones del sector público. El texto se enmarca en el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el contexto del debate de la Ley de Reajuste del Sector Público de diciembre de 2022, que determinó reajustes diferenciados para los trabajadores. Así se estableció un ajuste de 264 mil pesos para quienes percibieran a noviembre de 2022 una remuneración bruta superior a 2 millones 200 mil pesos, con exclusión de ciertas autoridades cuyos grados no recibieron ni recibirán ningún reajuste. El acuerdo complementario estableció la necesidad de avanzar durante 2023 con una modificación de este ajuste para resolver diferencias remuneracionales que afectan la jerarquía de las instituciones. En este contexto se reemplaza el monto de ajuste de 264 mil pesos por un reajuste equivalente al 12% de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022. Por tanto, a contar de agosto de 2023, se reemplazan los 264 mil pesos por un reajuste de remuneraciones de 10,5% en una primera etapa. Luego, a contar del 1 de diciembre de 2023, este amplía a 1,36%, terminando el año con un reajuste del 12%. Y de esta manera terminamos esta edición de Semana en la Cámara, donde conocimos todo el trabajo legislativo de la semana del 7 de agosto. Los invitamos, como siempre, a encontrarnos en los próximos días para que sigan conociendo la labor legislativa que se desarrolla en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos encontramos.